Buenas noches, con ustedes, la delantera de Bandabana. Enamórate, Andreita, adelante. Y es que Dios no pudo enviarnos un tesoro más grande que nuestras queridas mamás. Por eso, Bandabana les desea de corazón, feliz día mamás. Un beso, gracias por existir. Gracias a los amigos del Clique de la Comadre. Porque Dios no pudo enviarnos un chambo. Gracias. Envianos un mejor tesoro que nuestras queridas mamás. Bandabana les desea feliz día mamás. Gracias a los amigos del Clique de la Comadre. Gracias. 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 Gracias.